Esto, claro, que afecta no sólo la posibilidad de los servicios sociales, sino que afecta la atención en la calidad de la salud del ciudadano común y corriente, que espera al momento de tener un problema de salud ser atendido adecuadamente y que no haya algún impedimento de falta de infraestructura, de médicos o de medicamento.